¿Qué es el Instituto de Cáncer? 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 y tratar de apoyarlas. Quiero hacer una gran diferencia, cuidado paliativo es, como encuentran, tanto cuidado paliativo como muerte digna y eutanasia son derechos que tienen los pacientes, pero el cuidado paliativo es el que se encarga de buscar un control de síntomas y de aliviar el sufrimiento. Si bien seríamos felices de poder controlar el 100% de los síntomas, pues lo que queremos es que el paciente tenga una calidad de vida, que tenga un desarrollo de sus actividades con síntomas controlados, si se logra controlar al 100% pues es maravilloso, pero si no, pues que no interfieran en sus actividades cotidianas. Muerte digna, ahorita en todo el auge que hay por las nuevas modificaciones en la ley, muerte digna no es eutanasia, muerte digna es lo que yo considero como muerte digna. Por ejemplo, para mí muerte digna puede ser estar con mi familia, puede ser estar en mi casa, puede ser estar en un hospital, puede ser estar totalmente sedado, totalmente consciente al final de la vida. Y eutanasia es una intervención que solicita al paciente para poder finalizar el sufrimiento que tiene y esto requiere un proceso netamente legal y ciertas normatividades que hay que cumplir para poderse dar. ¿Qué características tiene nuestro equipo de cuidado paliativo en el Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe? Entonces, si lo ve, nosotros buscamos englobar al paciente, que el paciente sienta que tiene un apoyo continuo desde la familia, desde el oncólogo, desde el tratamiento y con cuidado paliativo al principio de la enfermedad. No al final, también estamos al final, pero no que sea solamente cuando ya el médico no ofrece un tratamiento curativo, sino ya ahí sí envía, no. Queremos que nos quitemos esos mitos, que nos quitemos esos temores y que desde ustedes, que son los que más tienen el cuidado básico del paciente, nos ayuden a educar a la familia sobre que el cuidado paliativo es cuando hay más que hacer. Necesitamos que el personal tenga habilidades de comunicación. Hay un trabajo en equipo muy importante y muy bonito que se desarrolla desde las auxiliares que nos informan a las enfermeras y igualmente a los médicos para poder manifestar esas necesidades del paciente. Hay que tener una creencia y una filosofía del cuidado paliativo. Yo no puedo ofrecer algo en lo que no creo. Tener sensibilidad ante el sufrimiento. Y esto no es que yo lloro en todas las situaciones difíciles, sino que tengo esa capacidad de poder entender, aceptar y apoyar a la persona en esas necesidades y en ese reconocimiento de necesidades que tiene. Y sobre todo tener un interés de aprendizaje y capacitación continua. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días aprendemos cosas diferentes, tanto del paciente, de la familia, del tratamiento. Y esto hay que tenerlo muy presente. Esta es nuestra parte, parte de nuestro equipo. El equipo de cuidado paliativo se compone de los, en este momento, de los tres médicos paliativistas, del equipo de salud mental, de bioética que nos apoya en esas decisiones de pronto difíciles de hasta dónde quiero llegar, hasta dónde debo llegar, hasta dónde debo hacer. Enfermería, auxiliares y enfermeras que hacemos un equipo en llave para poder apoyar al paciente. Trabajo social, cuando hay esas dificultades sociales o económicas o de otro tipo que no sabemos solventar. Musicoterapia para poder brindar esa calidez al paciente que necesita, a la familia, esa tranquilidad que le puede generar escuchar un ritmo agradable. Y los médicos en formación, que es lo que siempre buscamos, que todos nuestros médicos, desde que están en pregrado, conozcan el cuidado paliativo y aprendan la importancia de él. La enfermería para nosotros es lo más importante. Somos nosotros los que estamos 24-7 con el paciente. Nuestros médicos paliativistas son muy comprometidos y son muy queridos, pero nosotros somos los que manifestamos esa necesidad de doctor está con dolor, doctor no avisa el dolor, doctor está con náuseas, tiene ganas de un helado, quiere entrar a un familiar, quiere ver a su mascota, ese es el papel que hace enfermería. Estamos durante los síntomas derivados del tratamiento, como náuseas, vómito, neuropatías, dolor, insomnio, hiporesia, mucositis, estreñimiento, damos manejo a todo esto. Y esto es lo que hay que manifestarles. Si ustedes ven un paciente que no está en cuidado paliativo y que tiene mal control de estos síntomas, perfectamente tienen todo el derecho y tienen toda la potestad para decir, doctor, ¿por qué no le solicita una interconsulta? Doctor, ¿por qué no nos apoyamos con el grupo? Manejo de síntomas propios de la enfermedad. Hay unos síntomas que no podemos quitar, pero que podemos dar un mejor control, como son la disnea, las obstrucciones, hemorragias, derrames pleurales, las asitis. El delirium en el paciente oncológico es muy difícil de manejar, pero enfermería es el que hace que sea más llevadero para toda la familia y para todo el equipo de salud. Estamos muy presentes en el proceso de muerte con las sedaciones paliativas y, ojo, sedaciones no es finalizar la vida. Sedaciones es controlar el síntoma que tiene el paciente, controlarle el dolor, controlar la disnea, controlar las náuseas y el vómito. Y claro que hacemos un acompañamiento muy importante durante el duelo y durante la trascendencia de la muerte. Somos, estamos ahí hasta el último instante y acompañamos a la familia en los primeros momentos posterior a la muerte de un paciente que es muy importante. Por eso esta frase, por eso la última lección que todos nosotros debemos aprender es el amor incondicional, es darle al otro lo que nosotros esperaríamos. Es importante que desde todo el grupo de enfermería, auxiliares y demás, tengamos un reconocimiento y apoyo sobre esas habilidades o conductas diferentes que tiene el cuidado paliativo. Entonces, algunos ejemplos son, por ejemplo, los medicamentos. Entonces, los medicamentos pueden haber dosis diferentes, puede ser que el medicamento siempre conozcamos en nuestra formación que tiene un objetivo preciso, pero buscamos ese efecto secundario del medicamento para poder mejorar el síntoma en el paciente. Un ejemplo muy claro y siempre pasa. Cuando un familiar pregunta por qué le están colocando buscapina a un paciente en cuidado paliativo o al final de la vida, pues todos nosotros siempre miramos, es el primer objetivo de la buscapina, que es aliviar los síntomas de dolor abdominal. Y resulta que el paciente nunca ha tenido un dolor abdominal. Entonces, hay que explicarle que el efecto secundario de la buscapina hace que haya una resequedad en la mucosa y que no haya tanta producción de secreciones, porque lo más fácil es aspirar a un paciente, pero es lo más desagradable. Es lo más difícil de ver para el familiar la incomodidad y que sea una de las últimas medidas cuando nos podemos apoyar farmacológicamente. Que los opioides, es muy importante quitarnos todos esos tabús que tenemos de que el opioide, que el paciente se va a volver adicto, que se vuelve más tolerante. No, el paciente oncológico o el paciente en cuidado paliativo tiene unos requerimientos diferentes, son unas dosis diferentes. Los rescates usualmente no tienen tope, porque lo que buscamos es aliviar el síntoma y mediante el conteo de esos rescates poder ajustar las dosis de los medicamentos. Y siempre explicarle a los familiares que sedar a un paciente, colocar una infusión para sedación no es eutanasia, solamente buscamos aliviar el síntoma sin querer acelerar el proceso. Estos son algunos artículos que coinciden todos en que el cuidado paliativo y el acompañamiento al final de la vida no solamente requiere voluntad, sino requiere competencia, requiere una vocación para poder obtener una preparación por parte de enfermería. Si bien es cierto, muchos de nosotros aprendemos desde la experiencia, muchos de nosotros somos empíricos en poder tratar el proceso de la muerte, se vale buscar formación, se valen todos estos espacios tan bonitos donde desde la experiencia podemos documentar lo que hacemos. ¿Qué quiero que nos llevemos? Entonces, este es un ejemplo de una transferencia de cuidado. Entonces, que transferencia de cuidado o en otras instituciones como lo conocemos del cambio del turno, que sea muy completo, que sea una información clara, que identifiquemos en qué estado está el paciente, que podamos decir si es un paciente al final de la vida, que definir el tiempo es muy difícil, pero si bien podemos decir está a horas o de pronto está a días y poder ser más empático con eso, poder realizar unas metas concretas, no solamente con el paciente, sino con el familiar e informarlas. Poder hacer una vigilancia y un confort del paciente. Es muy triste que un paciente muera en un servicio y nosotros no nos demos cuenta. Nos demos cuenta cuando estamos haciendo el cambio del turno o nunca supimos cuándo falleció, pues tampoco es estar monitorizando al paciente porque esa monitorización continua genera ansiedad, genera dolor. Hay que explicarle a la familia, no es que no haya nada que hacer, es que eso genera más molestia para el paciente y dolor al paciente cuando estamos prendiendo el tensiómetro, la ansiedad de estar mirando la línea de la saturación. Eso hay que educar a la familia. Informar oportunamente sobre esas necesidades. Si el paciente tiene dolor, pongámonos en esa posición. Entonces es brindarle el medicamento para el dolor cuando lo necesita. Yo sé, yo sé que todos los servicios a veces están muy acopados, que tenemos muchos pacientes, pero nunca perdamos la sensibilidad de entender que aunque esa persona está al final de la vida, no tiene por qué sufrir. Evaluar el oxígeno, y siempre coloco esto porque siempre, no lo dije yo, lo aprendí en mi formación, es colocar el oxígeno es lo más fácil, quitarlo es muy difícil. Y la presión que genera en el rostro el aire, a veces en vez de ayudar al paciente y pues tener unas metas de saturación que ya al final de la vida pues pueden ser un poco más flexibles, lo que hace este tipo de método de colocar oxígeno es que al paciente se le resequen las mucosas, que hayan sangrados nasales, que haya mayor molestia, que no puedan ni hablar, que cada ratico se esté bajando el Venturi. Entonces siempre evaluar si realmente necesitamos esto. Indagar y tener claridad sobre el objetivo del tratamiento. No debemos dar información que no sabemos, no debemos adelantarnos a las cosas que no nos corresponden. Si bien es cierto, educamos a la familia, hay cosas que no son de nuestra competencia y podemos generar mayor inconvenientes o malos entendidos. Entonces las invito a que cuando se hace la ronda de cuidado paliativo en sus instituciones, participen. Si no tienen claridad de por qué estamos formulando un medicamento, pregunten, que todos aprendemos todos los días. Quiero compartir este pequeño párrafo que escribió Gabriel Pico en el 12º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, donde habla que el cuidado paliativo se encarga de minimizar el sufrimiento, de conseguir confort en cualquier situación de la enfermedad crónica incurable. Entonces las enfermeras en cuidado paliativo, ¿qué podemos hacer? Ajustamos la temperatura, si el paciente está sudando, si el paciente está con frío, la higiene oral. Esto es un tema bastante denso porque es lo último que miramos y es lo que a veces el paciente más necesita, el baño, a veces la satisfacción de sentir esa caída de agua en su cabello, buscar las formas y los métodos para que el paciente esté más cómodo, que esté en una posición cómoda, estar verificando esto. Flexibilidad a los accesos vasculares. No quiero crear controversia de que nos pasemos por encima de los protocolos, pero si es un paciente que creemos que está a horas de final de la vida, pues mirar la necesidad, si realmente se tiene o no que cambiar el acceso vascular. Esta es otra frase que tiene Matías Nuhu, que es un jefe de cuidado paliativo del Hospital Austral, donde nos invita que el final de la vida es un momento sagrado, que requiere más que buena medicina, requiere siempre humanidad. Entonces, ¿cómo podemos ser humanos? Ayudando al paciente, tiene el antojo del café, tiene el antojo de la cerveza, tiene el antojo de la hamburguesa, y pues buscamos mejorar los síntomas después, pero que el paciente no se quede con esa sensación. Poder escuchar al paciente para poder dar un apoyo emocional o espiritual. A veces simplemente, como ven en la imagen, que venga la mascota a visitar al paciente, es algo que les llena de alegría un momento. Poder hacer celebraciones al final de la vida. Hay gente que quiere estar sola, que quiere estar en su habitación, con su familia en silencio. Hemos tenido pacientes que quieren hacer celebraciones, porque ya va a finalizar su vida, y porque están tranquilos y sienten que si celebraron todo el tiempo, pues también hay que celebrar al final. Y esas sesiones de musicoterapia que hacen que el paciente tenga un poco más de confort. Entonces, el arte del cuidado paliativo para nosotros, quiero que nos quede esta frase, y es que nuestros miedos no detienen la muerte, sino detienen la vida. Entonces, hoy los invito a que compartan esa alegría que hemos tenido de las múltiples cosas que hacemos a diario con nuestros pacientes, para que estén felices, para que estén tranquilos, y para que sus familias se sientan muy, muy felices. Si nosotros hacemos mucho, podemos recibir frases como esta, que, pues, para los que lo conocen, es un cantante quien al final de la vida quiso expresar estas palabras tan lindas para su grupo de enfermería, y es que enfermería le devolvió la fe en la humanidad. Muchas gracias. Gracias.